Tomar el cúter y vamos a recortar dos copitas de estas Las sacamos Ya tenemos las dos, luego con la tijera vamos a pulirle los lados Y luego le haré un cortecito acá, otro acá, otro acá y otro acá Y a esta le vamos a eliminar las puntas Y luego vamos a hacerle unos cortecitos como en forma de V Y le vamos a pulir las puntas Después a este lo vamos a cerrar, le vamos a ir poniendo pegamento Y lo vamos a ir cerrando De esta forma Y una vez lo tengamos pegado vamos a pintarlo con color rojo Y a la otra le vamos a poner la brocheta Y la pintaremos de color verde, incluida la brocheta Luego con otro trozo de cartón vamos a hacer dos hojitas Muy fácil Tenemos una, vamos a sacar la otra de este Tenemos la otra, las pintamos Y luego acá pondré pegamento Pegaré esta parte acá Y luego le colocaré las hojitas De este lado una Y la otra por acá Y listo, nos ha quedado así la flor La podemos pegar en un portarretrato como este Para darle más decoración El video del portarretrato se lo dejo en la descripción del video El link si gustan verlo Nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!